cordial saludo es nuevamente juan villegas aquí estoy en la sala de nuestra de trading estaba hace un ratico ya hablando con con toda esta audiencia que nos honra con su visita y nos da la posibilidad de poder hacer un vídeo mucho más interactivo que mucha gente aproveche porque se seguramente todos tienen miles de inquietudes alrededor de esta profesión acaban de arrancar otros ya llevan un tiempo y no han podido encontrar el camino y nosotros lo que queremos es mostrarles nuestro camino y el de los traders que vienen con nosotros así que el tema hoy va a ser muy muy interesante porque es conocer un poquito cómo vienen los resultados que está funcionando en el mercado que no está funcionando porque los mercados algunos sectores dieron nombre no no es el momento de comprar emergentes o si es el momento de comprar emergentes ok ese momento de salir de los eeuu o el rally de trump va a continuar esa importantísima inversión en infraestructura que ha visado si va a suceder o no va a suceder la política de inmigración va a afectar a las compañías tecnológicas ustedes saben necesito un caso una cosa bien sencilla imagínense que ustedes son el gerente de una compañía ubicada en silicon valley que hace software para para la nasa y tiene un contrato de cinco millones de dólares y necesita 200 ingenieros para dentro de seis meses y lo no tiene la nasa ahí en la florida en cabo cañaveral o en houston pero no lo necesitan remotos ahí sabe que le puede hacer esa compañía hoy con la orden ejecutiva de donald trump devolverle los cinco millones de dólares a la nasa porque no puede hacer el proyecto no tiene la gente no tiene la gente eso es simplemente para contar es un caso de cuál es lo que el autogol que se mete eeuu eeuu es un imán de talento es un imán del talento y este señor con esta medida ejecutiva lo que está haciendo es en alguna parte algún país o algún líder visionario ya está entendiendo eso por ejemplo en singapur diría bueno tranquilo aquí lo recibimos a todos quizás si la china puede hacer algo así o en hong kong hay una cantidad de innovación o no sé algo va a pasar y va a pasar en el sudeste asiático es mi percepción de pronto en alguna ciudad en la china puede suceder frente a ese a ese tema de la inmigración de eeuu es como lograr la consistencia en este negocio muchos están en el libro van muy bien no se afalen una de las cosas que hay que entender es que esta semilla que ustedes sembraron hace días semanas meses o años no germina a la misma velocidad en todos de que depende de que esa de cada semilla germine a mayor velocidad vamos a ver si puedo poner video en en vivo a ver si son si me ven si me ven microsoft live cam con road bueno como se ve es un poquito pixelado pero hay mas o menos para que me reconozcan hello este soy yo si me ven hola bueno aquí estoy se va a ver un poquito pixelado porque la velocidad de subida que tengo acá es muy bajita es el único efecto que tiene esto entonces por eso se ve bien si no se si el audio se daña por favor ahí mismo me llaman la atención lo que sucede con esta transmisión con el video en vivo que no es de muy buena calidad es que se puede dañar el audio ahí mismo me interrumpen por favor además a mi no me lo van a necesitar ver mucho rato y es lo menos importante que me vean a mi pero si me parece que es interesante que tengan ese contacto visual por primera vez si lo oímos y tal cosa y quien es y que hace este soy yo y estoy aquí pues en 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 la oficina que está en mi casa es un es una una casa con cuatro cuartos muy generosos de espacio algún día pues les muestro un tourcito por acá yo decidí ser un papá en la casa un papá en la casa y tenía pues un puesto corporativo súper chévere en el GEA en una compañía de seguros pues muy muy reconocida pero no era feliz no era feliz y siempre he tenido adentro la semilla pues del emprendedor o sea en el fondo soy netamente un emprendedor y como emprendedor ya he fracasado con mucho éxito sí con muchísimo éxito y cuando fraca y porque yo le llamo a eso fracasar con éxito es es caer y rebotar más alto es aprender de esa dificultad que no solamente me costó una empresa y mucho dinero sino que me costó el matrimonio versión 1.0 estoy en la versión 2.0 supremamente feliz o sea a veces que dicen que se bloquea la imagen y el audio bueno yo sé que eso iba a pasar en todo caso es mejor que se los cuente aquí en audio porque si se estaba viendo el video o lo interrumpo simplemente porque se puede perder el audio pero resumo las dificultades las dificultades que a mí me tocó enfrentar cuando se acabó esa empresa no no tenemos video en este momento y se acaba mi matrimonio pues son un nivel la primera versión pues es un nivel de estrés que pocas personas pueden resistir es una quiebra emocional y una quiebra financiera ok si entiendo que si me estaban viendo si se bloquea alguna cosa me dicen en todo caso esto está quedando grabado así que hay una versión mucho más mucho más bien reproducida estás en la versión 3 bueno interesante ok eso es lo importante uno tiene que muchas veces caer para rebotar más duro hacer lo que se llama un pivote, pivotear en la vida eso nos va a pasar a todos, les ha pasado a todos seguramente y si han aprendido de eso y se han tomado lo han tomado como una lección de vida pues seguramente hoy las cosas les están saliendo mejor esa es la idea no que cada versión salga peor que también puede suceder y entro aún no en círculos viciosos sino en círculos virtuosos como el famoso PEDEM que practicamos acá el mejoramiento continuo desde adentro para afuera cuando yo como coach escucho y veo a un trader en problemas yo nunca soy capaz de decirle haga esto, además es una irresponsabilidad yo con que autoridad le voy a decir haga esto no, lo que hacemos nosotros es las preguntas necesarias y suficientes para que cada uno de ustedes encuentre su propio camino a partir de que? a partir de la misma experiencia que tuvimos pasando por esas dificultades pasando por esos retos pasando y superando las barreras que le pone a uno la profesión que le pone a uno la vida que le pone a uno la vida ok y exacto el éxito es decir de fracaso en fracaso es de Winston Churchill creo que sí es una frase de Churchill, exacto así que esta versión de empresa de haber fracasado en una está saliendo bien esta versión de matrimonio está saliendo bien que hay distinto hoy que no había en ese momento cuando las cosas no funcionaron yo digo con toda tranquilidad medición documentación evaluación mejoramiento planeación y ejecución un círculo virtuoso cinco pasos esos cinco que se los puse en el video que lo hicimos hace ya días ese video en serio ese video es para que tuviera cientos de miles de reproducciones no lo tiene porque? porque yo no soy Justin Bieber y porque yo no pretendo ser una persona popular ni decir mentiras agraciadas para que me sigan ni ser un youtuber ni nada de esas vainas entonces soy un trader profesional y yo busco oiganme y ojo a esto y si alguno de ustedes tiene este perfil me avisa si yo lo que busco acá es mostrarlo como lo hacemos tratar de inspirar a un grupo sean 1, 2, 3 o 35 como tengo ahora en entrenamiento de alto nivel un grupo que tenga esa disciplina que tenga esa pasión por hacer muy buen trading apoyado en algoritmos matemáticos y tecnología y después en la medida que sea muy consistente subirle el tamaño de su cuenta si la persona arranca con 10, 20, 30, 50, 100 mil 1, 2, 5 millones de dólares y lo podemos hacer porque? porque nuestro partner con oficina en Nueva York en donde voy a hacer un seminario en vivo esto va a ser bueno Daniel me corregirá creo que no lo hemos puesto la fecha el de Nueva York pero estaría como por junio en vivo en las oficinas de nuestros socios allá de Manhattan ustedes van a poder ver como es una compañía de posición propia es decir, como nosotros les podemos fondear a ustedes y darles hasta el 80% de los profits es decir, si ustedes en un mes generaron mil dólares de utilidades 800 son para ustedes creemos que esa es una oportunidad que van a aprovechar solamente los que hagan esos 5 pasos ahí si pues se lo digo con toda tranquilidad nosotros estamos cumpliendo 10 años y yo he visto mucha gente pasar por acá hay un 5% que se destaca solo un 5% y es el que hace esos 5 pasos sin titubear y que los vuelve un hábito ojo a eso los convierte en un hábito entonces se vuelve automático cuando yo me levanto a las 5 4.50 creo que se paralizó el video bueno, como me escuchan si se paralizó el video eso es vamos a ver vamos a ver si soy capaz de volver a recuperar el video no, perdí el video yo sabía esto es una sonido sin video bueno, se fue el video me aguantan sin video me aguantan sin video si o no le sigo echando el cuento o paramos claro, ustedes me han oído ustedes no me necesitan ver a mi ustedes me necesitan escuchar entonces vuelvo y le resumo en donde iba ojo pues 5 pasos muchachos planear ejecutar y muchachas documentar evaluar y mejorar o aprender porque sé que funciona aquí veo rápidamente a una de mis alumnas y coaches coaches más queridas mujer y yo le dije una vez que estaba en un chat no es que punto usted se va a este chat porque ella sabe quién es está ahí vamos a ver si hace algún comentario dije no no te puedo seguir haciendo coaching porque tú no me no me llevas bitácora no documentas no evalúas no mejoras entonces cómo cómo te voy a hacer coaching entonces la saqué del chat esa mujer fue como si le hubieran dicho usted no es capaz vea se armó de valor no era capaz de interactuar mejor dicho hicimos todo ella hizo todo yo le hice las recomendaciones ella hizo todo y era lo que le está pasando ahora claro que tiene dificultad ningún trader tiene todas las semanas positivas ni todos los meses positivos uno va a tener baches como tienen los deportistas como tiene como tuvo Falcao o como puede tener un James o como puede tener un un Djokovic en el tenis que pues no hizo nada en el abierto australiano pero también puede tener unos comebacks como el que acaba de tener Federer cómo le parece eso 35 años y ganarse un Grand Slam después de una lesión eso es un trader nosotros somos grandes pero así fanáticos del alto desempeño la fortaleza mental y constantemente estamos leyendo biografías historias de coaches o personas que han estado en situaciones que requieren fortaleza mental por default por ejemplo ser un agente del FBI ahí estoy leyendo un libro de una agente mujer del FBI no me tiene loco lo dicho si yo logro tener el 30% de la fortaleza mental que tiene esa mujer ustedes no van a reconocer esta empresa en 5 años ni me van a reconocer a mí como trader ni a muchos de los que están al lado mío en ese grupo los 35 que ojalá fueran 95 200 no sé ese grupo élite que está sacándola del parque no todos le están pegando claro hay unos que están batallando con sus dificultades con sus saboteadores internos con sus miedos con sus temores con su resistencia todos tenemos adentro una resistencia yo me convencí de eso y cuando empecé a trabajar en esto esta compañía les doy les doy un número no por nada sino por ilustración el año a año comparado en Facebook pasamos como de 2 mil miembros a 17 mil lo mismo el crecimiento en en la audiencia en YouTube en fin pero también reflejado en el performance financiero crecimiento altísimo es imposible hoy en día en el mundo cualquier cosa que ustedes sueñen ser o hacer la pueden lograr cosa que no sucedía cuando yo tenía 20 años estos 52 si me vuelvo 30 años yo no tuve lo que ustedes tienen al frente para generar una audiencia imagínese yo hacer el videoblog hace 30 años a quien le tenía perdónenme la expresión a quien no lo voy a decir muy grosero a quien se lo tenía que para que me publicara el videoblog a un RCN a un Televisa a un NBC como imagínese sin nada sin ninguna experiencia quien coños me iba a publicar un videoblog hace 20 años hoy en día si yo quiero ser un experto tengo que bloguear tengo que poner contenido tengo que contar mi historia tengo que mostrar mi sufrimiento tengo que contar aquí les conté con toda tranquilidad yo ya me quebré y no una sino dos veces me quebré emocionalmente y me quebré financieramente al mismo tiempo eso es muy hijo de puta no se lo deseo a nadie pero eso que me dio una fortaleza mental violenta violenta superior es la actitud no es el problema es mi respuesta al problema o la definición la forma como lo enfrento la fortaleza mental esta mujer del FBI lo dice y voy a grabar un estoy grabando podcast sobre eso no se si los han escuchado si no los han escuchado y alguien tiene los links ahí y me puede compartir y le agrego le agradezco muchísimo estamos convencidos de que el camino es por ahí fortaleza mental hábitos de alto desempeño y mucho acompañamiento y mucho coaching este grupo se vuelve como una fraternidad es como una familia ustedes se sorprenden de ayer que me estaban y esta mañana perdón mostrando los resultados muchos de ellos yo decía vale la pena vale la pena la cantaleta vale la pena que hubo muestro en la bitácora vale la pena de sacudirlos desde los hasta los tuétanos y ponerlos contra la pared contra sus miedos vale la pena yo nunca les digo nada muchas veces lo que les hago debo hacer las preguntas claro que algunas veces no ese patrón no me gusta o en fin pero cada vez hacemos menos somos menos dogmáticos y más inquisitivos más preguntas más preguntas más preguntas y eso está construyendo pues un modelo muy exitoso de coaching yo me siento muy muy tranquilo y muy contento y además tengo la fortuna de tener un super equipo detrás a ver yo vuelvo a cargar este esta proyección porque es un poquito se me corrompió por el video cada que pongo ese video se hace se destruye por dentro el proyector parece que es una cosa de windows 10 que es con esta bueno ahora sí ya tenemos esto nuevamente en pantalla only for me a ver for all ok me vean de una vez y bueno lo que tienen ahí está en vivo y en directo y como muchas gracias Edinar vea que tan querido hermano a lo bacano es que lo graba en Spreaker y lo sube y le pone el thumbnail no me gusta mucho la miniatura las tengo que cambiar para que sea más call to action pues es decir para que vean que hay un contenido mucho muy chévere ahí y como ya vi que hay personas de todos los niveles de todos los niveles el básico el intermedio y hay algunos avanzados acá yo me voy a poner a mostrarles que está pasando no te voy a cambiar de pantalla te voy a proyectar esto listo esta compañía reportó hoy la reconocen reportó hoy ahora si nos vamos a meter en tema de mercado yo sé que ustedes ya quieren ver cómo hacer billete mañana si o no todos vinieron acá bueno Juan necesito tres mil dólares mañana mínimo no cuidado no soy tan irresponsable yo les ofrezco sangre sudor y lágrimas a eso sí pero también cuando llegue la consistencia nosotros definimos el dinero como una energía para acelerar los sueños ahí sí van a acelerar todos los sueños cuando les llegue la consistencia que va a llegar si hacen esos cinco pasos y lo tengo comprobado y grábeme y se lo firmo y ponga esto en redes sociales y se lo reconfirmo si usted si usted no me cree yo me le pongo de frente yo hago una garantía en a los alumnos de los seminarios presenciales y es que si yo no hago dinero le devuelvo la plata es lo menos que puedo hacer o no les parece si ustedes ven que nosotros no hacemos dinero como diablos se les ocurre enseñar yo estoy reclutando traders profesionales que trabajen para nosotros y nuestros socios en Nueva York es una compañía prima hermana de Goldman Sachs con eso les digo la seriedad de esta empresa estoy en una firmando unos NDAs con ellos y algunas cosas que no puedo contar todavía pero como les digo el lanzamiento de esta alianza lo van a escuchar muy pronto pero también va a suceder con un evento presencial en Manhattan en Nueva York vamos a estar allá en las oficinas de este de este cliente qué pasó con facebook hoy y nosotros tomamos utilidades siquiera tomamos utilidades miren nosotros veníamos largo en esta posición y les voy a empezar a explicar cositas pues y háganme todas las preguntas Diego qué hay que hacer escríbeme y aquí les dejo mi mail a todos los que empiezan a estar interesados en lo que están escuchando me escriben a mis acciones misacciones arroba gmail.com este es mi correo electrónico mis acciones a gmail o pueden escribir también a info pero yo quiero que me escriben a este de gmail porque el de info ya no lo leo yo y voy a sacar una dirección Juan Villegas a gmail no me gusten los gmail para leer ahí me pueden empezar a escribir todas las preguntas que se les ocurran y claro aquí también con muchísimo gusto esto es facebook nosotros vendimos a a cuánto vendimos vamos a preguntarle aquí a nuestro nuestra bitácora a cuánto vendimos facebook a ver yo saco esto aquí un segundito para que siga la grabación sin interrumpirme aquí estamos hace 5 horas salimos salimos de facebook a 133.45 ahí está o sea aquí están 133.40 ay hombre mira lo que te perdiste yo no me perdí nada porque nosotros veníamos largos miren la diaria qué belleza dónde fue la entrada de facebook de facebook alguien sabe alguien de ustedes sigue las señales bueno ahí les queda tarea a los que siguen las señales pero en todo caso le hicimos una muy muy buen trade esto arrancó esto arrancó desde dónde miremos vamos a pintar vamos a ver a ver si esto me deja pintar no lo me deja pintar qué vaina pero y los mercados fíjense el triple intento que hizo acá de romper y nada y no rompieron nosotros empezamos a ver este rompimiento esta vela verde cambio de color y el rompimiento de esa box y uno esta acción y bajo volumen esta acción va a ser un lala de línea amarilla a línea amarilla que había una línea amarilla por los 118 y otra línea amarilla por los 128 los que ya van conociendo la metodología nuestra saben que nos gusta muchísimo ese patrón un lala hoy tomamos utilidades ahí donde hicimos un super trade también con apple a apple nos regaló este gapcito de hoy de más de un 6% apple también es una de esas compañías que miren de dónde despegó el movimiento es un mínimo mayor la línea amarilla un navegador positivo esto está llegando ya casi al máximo anterior creo que va a continuar estamos por fuera de boxes en el semanal hay muchas verdes pues hay que ver una corrección y los movimientos con este con muchísimo volumen miren no pero entramos en apple también yo creo que mañana ya estaremos tomando utilidades como hacemos jorge 127 stop 125 objetivo 129 super vamos a ver donde entramos 127 y entramos tarde entramos por acá en esta p pum me ha gustado entrar ideal por acá pero entramos tarde en esta p si ya me acuerdo el rompimiento esta p y la sacamos bien sacadita apple es el otro a cuánto a cuánto sacamos a cuánto entramos en apple yo no me acuerdo ahí está esa es otra ventaja que nos da una tranquilidad enorme frente a todos nuestros clientes nuestros seguidores así como los deportistas nuestros patrocinadores a mi papá a mi mamá a todos al amigo bueno eso nos da muchísima muchísima tranquilidad estamos sin sonido audio prueba sonido como me escuchan soundcheck sonido como me escuchan de 1 a 10 tenemos buen audio listo perfecto si tienen problemas de audio deben salir y volver a entrar bueno te nos da muchísima tranquilidad para documentar nos da muchísima tranquilidad grabar todo esto en medios como twitter que queda con la fecha y la hora en que se puso la señal entonces mañana llegan y como me dijeron en estos días en youtube y pasa cada rato troles el señor es un estafador es un farsante ese método no funciona yo le dije bueno tranquila ahí está en twitter cada una de mis señales y tenemos track record y hemos tenido periodos negativos claro quien hablen con cualquier con cualquier emprendedor empresario que no haya tenido un mes de ventas negativas y por eso va a cerrar el chuzo son los momentos negativos los que mal enseñan lo que ya hemos hablado la resiliencia entonces todos esos ataques yo los confronto es dígame el día la hora yo voy con mi cuenta usted va con su cuenta eso sí vaya con una cuenta al menos de 100 mil dólares si no tiene 100 mil dólares comprobados para sentarse a operar contra mí ni nos o sea olvides confronto también a mis contradictores cuando he confrontado un par que son muy groseros y con eso se van contra los resultados nadie puede hacer nada y la ventaja que tenemos nosotros es que lo hacemos de frente aquí operamos en la sala ganamos perdemos plata todos los días si ven entonces la invitación es a que ustedes pues si quieren hacer parte de esta familia si quieren estar con nosotros que conozcan ese coaching de un año que estamos sacando a un precio pues que es absolutamente interesante es como por un dólar al día y los que quieran acceder a que los fondemos como traders profesionales estén muy pendientes porque ya viene el anuncio de nuestra alianza y si ustedes tienen ojo a esta que esta es muy buena esta opción y si ustedes tienen ya están haciendo trading y tienen siete meses ojo siete meses cuenta real documentada yo la quiero ver no tiene que ser el método de nosotros puede ser las fases de la luna el ciclo menstrual las hipótesis de Nostradamus lo que quiera pero si tiene si tiene siete meses consistente yo quiero conocerlos si puede ser con un algoritmo puede ser con 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 lo que sea como les digo el método que quieran yo quiero conocer los quiero conocer quiero conocer cómo lo están haciendo y ayudarles a mejorarlo y fondear ese esfuerzo fondear es poner desde veinticinco mil dólares no tienen que poner nada pero necesito ver siete meses consistente entonces otro dirá no yo llevo tres pero necesito ayuda levante la mano yo llevo cero pero quiero lograrlo levante la mano yo lo intenté pero fallé levante la mano yo quiero definitivamente hacerlo y voy a hacer lo imposible bueno aquí 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 le podemos ayudar ustedes ya saben me escriben misacciones arroba gmail.com no la oportunidad la berraca muchachos ustedes saben yo no estoy cañando los que ya me conocen saben que es what you see what you get este man lo que dice es lo que hace y lo que queremos hacer es encontrar mucho talento y desarrollar mucho talento si lo tienen lo queremos acompañar si lo tienen pero han fallado lo queremos apoyar y aquí estamos y todos los días hasta que tengamos fuerza ganas pasión energía va a haber un video blog de ingresarios va a haber un mensaje positivo de parte mía va a haber muchísimas muchísimas ganas de empujarlos a que construyan esa fortaleza mental y a que logren ese sueño que cada uno de ustedes tiene aquí lo estamos logrando muchachos yo no he hecho carreta y no me he hecho tampoco pajazos mentales ha sido muy barraco construir esta metodología y llegar al punto en donde ya con mucha seriedad le puedo decir a la gente una de las pilas usted me hace estas cinco cositas todos los días y me la reporta todos los días y se deja exigir y se deja atormentar porque nosotros muy exigentes no se lo toma personal y se deja hacer mentoring y coaching hermanito el cielo es el límite y allá en Nueva York lo está esperando una cuenta del tamaño que quiera demuestre demuestre entonces que es un ingresario una persona que con ese talento esa disciplina esa fortaleza mental se puede poner el sueldo que quiera en dólares los podemos acompañar aquí estamos este es un webinar muy sui generis fíjese que no hablamos ni de método ni de nada no por eso quería saber quiénes estaban aquí que sabían que conocían y contarles que hay una oportunidad muy grande escriban misacciones ahí está arroba gmail.com bueno los voy a dejar con el resto del video 25k puedes empezar cuando demuestres los 7 meses te pongo 25 mil y el que quiera empezar ya dice bueno listo yo necesito el coaching el mentoring el acompañamiento me escribe misacciones arroba gmail.com lo voy a dejar con el resto del video no lo dejen de ver por favor si ya lo vieron repítanlo veanlo un abrazo escribanme espero sus preguntas sus inquietudes sus comentarios esto también lo estamos grabando yo lo produzco y lo edito claro que no va este resto del video chau chau